Disfrutando juntos una ciudad enamorada aquí en Telemedellín. Qué bonita entrevista nos regaló Jerónimo. Algo como lo que decíamos en la entrevista, algo muy íntimamente con nuestros artistas favoritos. Buena nota, dijo Alexander, el televidente muy especial. Nos recibió en la casa de su suegra aquí en la ciudad de Medellín. Como él mismo lo decía, volvimos la sala, un espectáculo de Telemedellín, Ciudad Enamorada. Vivimos un momento inolvidable con él, nos contó incluso cosas muy íntimas, como la desaparición, la muerte de su hija, lo que le dolió. Fue muy humano ese instante que vivimos con Jerónimo. Un momento que no vamos a olvidar, íntimo como dice la canción. Jerónimo, un abrazo, gracias por ser tan buen artista, tan bonita persona. Y gracias por esa entrevista que nos regaló. Estamos aquí en Ciudad Enamorada, Telemedellín de Nuevo Aquí te ves. Y seguimos con los televidentes que tienen un gusto musical impresionante y que están ahí en la casita, que están ahí en la habitación cantando a grito herido y a todo pulmón. ¿Dónde es que nos escriben, hijo? 3-0-1-7-8-6-9-1-7-4. Ahí pueden solicitar canciones, los saluditos, por supuesto que nos encanta. 3-0-1-7-8-6-9-1-7-4. Camila me dice a mi Sandrito, yo le digo Camilita, bienvenida una vez más a esta Ciudad Enamorada en Telemedellín. Claro que sí, Sandrito y Alex querido, siempre los llevo en mi corazón, igual que nuestros televidentes, porque miren los mensajes que nos dejan. Cordial saludo desde Bogotá, estoy viendo Ciudad Enamorada, bello programa. Lindo duelo de versiones, me encanta la música. Mi padre es un gran coleccionista y nosotros, sus cuatro hijos, heredamos el gusto por la buena y fina música. También tenemos dedicatorias y nos dice, buenas noches, me encanta su programa, es demasiado hermoso. Me podrían colocar el video de Rocío Durcal, ya te olvidé. Muchas gracias, bendiciones para todos, los amo y admiro muchísimo. Vamos a continuar leyendo todos sus mensajes a través del 3-0-1-7-8-6-9-1-7-4. Y a través de nuestras redes sociales. Feliz noche.